muy buenas y bienvenidos a su vida técnica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo instalar y cómo dar de alta de tres formas posibles un teclado vía radio estos teclados se ponen normalmente en los modelos mg o también se llama maquillan pero también se pueden poner en los modelos s p o espectra pero esto se hace a través de un módulo que se llama rtx 3 el cual lo que hace este modo es seleccionar los digamos o los sensores vía radio o los módulos que pueden ser un teclado vía radio o demás este módulo va a través de un bus a la s p vale pero también pero normalmente estos teclados que son vía radios se ponen en la central smg que son las que están preparadas para recibir los sensores vía radio y sobre todo espera hasta el final del vídeo que voy a hacer una voy a decir una cosa de estos teclados en los cuales vamos a instalar que no me gusta y no hay una cosa de estos teclados que no me gusta vale pero para eso lo diré cuando haya hecho todas las explicaciones con lo cual vamos al vídeo y vamos a ver qué tal va este de teclado en esta ocasión vamos a utilizar una central mg 50 50 pero con un módulo rtx 3 también se puede en las sp un teclado k37 que es el que puedo conseguir y la programación la haremos a través del babyware en el manual de instalación del teclado viene cómo se haría la configuración que podrán descargarse el manual desde mi web instalación básica del teclado bueno donde se coloca el teclado normalmente estos son los teclados también se puede poner los teclados cambiados los vía radios esto con las pilas lo puede poner aquí 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 donde quiera y vale creo que pasa esta de este teclado vale tiene la opción de poner una fuente de alimentación pero creo que pasa si lo puedes aquí como vamos a poner la punta de dirección vamos a poner el cable así tirado así tirado no yo lo que hago es al lado del cuadro de luz vale otra vez el cuadro de luz normalmente por dentro pues tiene aquí una parte de los cables tiene un huequecito vale es que lo que hago yo hago un taladrito entró adentro pongo aquí el teclado de que no moleste vale aquí vale a la altura de de los ojos de acuerdo y porque el calcito no se ve y dentro de aquí dejó la fuente de alimentación normalmente así pequeñita y así no se ve y así dura siempre tiene que estar cambiando las baterías a las pilas al teclado creo que pasa que muchas veces este teclado pues yo he tenido en un restaurante tuve un problema de cada seis meses hasta de cambiar porque daban un pum 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 quitando poniendo que van poniendo siempre se ha gustado bastante por lo cual lo mejor si se puede poner una fuente de alimentación aquí y ya está vale si no pues nada se pone donde sea si no tenemos el cuadro aquí cerca y tiene tiempo en por aquí para que no se vea mucho eso ya al gusto del consumo y ahora vamos a ver cómo sería los tornillos de mal lo voy a poner yo en una tabla para que tenga ahí para que vean cómo se vea de acuerdo vamos a leer bueno esta tabla imaginaos que la parte haría de la pared y vamos a poner el teclado esto es el teclado vale echamos para atrás vale y aquí ponemos el teclado más o menos si tienes un nivel lo pones un nivel vale yo he puesto muchos pues ya más o menos tengo el pulso puesto lo marcamos con un con un lápiz vale todas las tres marcas con la máquina bueno una cosita si queréis a un vídeo explicando qué tal funciona esta máquina la word h3 vale que me compré hace un año y medio así antes del tema de la pandemia y demás pero le decís vale yo hago un vídeo para que no sé si esto os gusta a la gente pero si lo queréis pues lo hago vale pues yo realmente vamos a marcar un poquitín una cosita voy a un momentito vamos a ver vale bueno vamos a hacer mejor con esto esto mucho mejor vale este más grande por lo cual con el alicate con el alicate con el martillo vale lo hemos marcado lo marcamos y lo marcamos ya tenemos los de esos ahora vamos a probar y vamos a no pero yo que si que si no mal vamos vale ya funciona vale por lo cual ahora cogemos estos tornillos vale y lo vamos poniendo y lo vamos poniendo en el espalete acá vamos a ver aquí tenemos uno aquí tenemos uno ahí tenemos otro lo ponemos hasta el fondo y ahora lo ponemos bien todos así o si no llego a la pared y ya mi esposa me mata a mi izquierda aquí parezco un tonto como te digo yo aquí vamos a ver vamos a ver vamos así vamos a ver ajustamos aquí ajustamos hay unos teclados cuando son cableados pues la parte de aquí mejor se ve la placa la placa empresa yo siempre pongo aquí cinta hidrante para que si algún día o cualquier cosa que no rocera en la placa apagada esta de circuito integrado del teclado y no a corte siempre pongo cinta delante vale ahora esto pues para ponerlo ponemos así y para quitarlo que esto es importante porque estos teclados son muy puñeteros esto la gente dice esto después de mirar que se ha integrado aquí pero se nos para actualizar esto es un golpe seco vamos a ver y un golpe seco vamos a hacer muy fuerte y ya está vale la siguiente instalación de un teclado vale si puede que si fuese cablea pues el agujerito y demás que fuese donde va a estar dentro vale así que vamos a seguir con el vídeo vamos a realizar la configuración de tres formas primero por el software babyware segundo por programación de un teclado lcd y tercero por configuración rápida configuración por babyware bueno vamos a abrir el web lo tenemos aquí de acuerdo vamos a minimizar esto vale con 234 que es el código que viene de fábrica vamos a dar de alta una mge 50 50 que no la tenemos vamos a ver y puede centrar por la autodetección si lo sabemos con este caso si ya sabemos ponemos mge 50 50 tipo de conexión vamos a conectar a través del cable programador si quieren saber cómo hacer un cable programador barato les dejaré un vínculo en la parte de arriba a la derecha para que puedan hacerlos por poco dinero vale con tres vamos a ok y vamos a conectarnos vamos a ver si conecta bien vale nos conectamos perfectamente va a leer automáticamente a la programación no tiene mucha programación por siempre muchas veces porque los dos módulos que tengamos o lo que sea vale vamos a ver ya está ok y maximizamos vale y aquí vemos que tenemos un cat 32 es decir tenemos solamente un teclado cableado y nosotros queremos poner un teclado inalámbrico en este caso un cat 37 como se hace a través del software pues muy fácil vamos aquí añadir ítem vamos aquí y vamos a buscar que lo que es módulo de teclado nada módulo de esposo de zonas tampoco módulos expansores de pgm es tampoco módulos especiales repetidos inalámbricos sin las dinámicas teclados inalámbricos vales vamos a poner el k37 vamos a poner la cantidad de 1 vale y vamos a ok aquí nos sale otra pantalla aquí tenemos que poner el número de serie del teclado que viene en la parte de atrás una pegatina muy pequeñita que pone k37 el idioma que esté vale y después el número de serie en este caso sería 184 208 vale después ya este este de vale que tengo ya otro vídeo puesto por ahí supervisión dinámica yo siempre con el tema de supervisión dinámica siempre recomiendo para el tema de los teclados porque es importante saber que cuando se pierde o cuando digamos lo abren o cual cosa esa vale y aquí podemos ponerse y tenemos varios teclados podemos poner aquí etiqueta pues podemos ser teclado principal y la ubicación pues pongamos entrada casa vale pues tenemos más teclados repartidos para saber exactamente con dónde están estamos aquí a ok vamos a enviar realmente guardamos y se te toca costumbre de guardar primeramente y después enviar y vamos a inicio vale digamos a ok y aquí tenemos el otro teclado vale allá en el otro teclado se me ha como activado que está enlazado vale vamos a actualizar y ahora este mismo van a escuchar con el teclado el k37 como con esto la alarma vale armar y aquí vemos que se está conectando la alarma de toda la salida y ahora voy a desconectar con el k37 3 4 y hemos desconectado la alarma y aquí vemos que se ha desconectado la alarma vale porque no se enciende esto muchas veces en ciento también se nos enciende son pequeños fallos que tiene un software pero lo importante es que funcione aquí vemos el número de serie y si damos doble clic vale nos sale esta otra pantalla nuevamente vale y con el botón derecho pues propiedades de la imagen de imagen del teclado como es el teclado vale este es este tipo de teclado botón derecho otra vez y vamos a ver renombrar copiar borrar registrar de eventos vale así que mover un historial de eventos este que no se podría después de mostrar dependencias la categoría etiqueta dedicación vale son cosas que no pone casi nadie reemplazar módulo y ver las instrucciones del módulo esto sí que está bien porque normalmente normalmente tendría que venir aquí el manual pero la verdad que tampoco podemos pedir mucho también tengo que reconocer que aquí la versión de este web es un poco contigo 525 les han sacado una nueva vale por lo cual hemos visto que funciona perfectamente y ahora también para borrarlo pues igual si lo queremos borrar botón derecho y borrar la tecla borra vale es bastante fácil dar de alta con el vídeo y ahora vamos a ver cómo sería a través cuando tenemos un teclado cableado como este de aquí y a otra forma cuando no tengo ningún teclado y vamos a dar por primer por primera vez de alta perdón para conectar y ya estaría configuración por teclado bueno aquí tenemos la central vale la m g 50 50 con las dos antenas a ver que sería bien una y otra vale aquí vale y aquí tenemos el teclado que se da por cable vale va por cable aquí a la central y es el 32 normalmente es el cdc 32 lcd plus vale pues de ser cada 32 el antiguo vale esto que tengo y aquí tenemos vale el otro teclado que no está dando fallo vale pues vamos a programar el teclado que a 37 a través de este teclado vale para ello entramos en programación 4 ceros y nos pregunta sección aquí en la sección al 571 y aquí tenemos podemos poner el número de serie el número de serie viene vamos a ver a dire una cosa sobre la parte de trabajo vale el número de serie viene aquí vale como pone sn y el numerito vale pues el número 6 100 184 208 vale y está borrar y borrar vamos a ver y ahora tenemos aquí el teclado y aquí vemos que ya se ha puesto que ha reconocido y ya funciona vamos a conectar a la rama 2 3 4 y armar 1 2 3 4 y armar ahora que muchas de grandes son vías red vale estamos lords a la vez en retar la salida a la vida desconectar estos teclados cuando pasa un tiempo se como que se apaga el display para ahorrar energía vamos a desconectar 1 2 3 4 vale es lo que hemos pasado pues vamos a dejar que se apague y vamos a hacer otra vez vamos a entrar y a la 1 2 2 3 y 4 y hemos desconectado siempre queda un botón para que se enciende display y después meter el código muchas veces pasa que la gente empezaba directamente el código y no le funciona vale ahora vamos a ver el método que es el más rápido cuando cuando no tenemos un teclado vale que solamente tenemos el teclado de la central y no lo podemos vale ahora vamos a verlo en el siguiente vídeo una cosa que se me ha olvidado que esté a través de la también se pueda programar de otra forma que es como sea un puente y más rápido vale vamos a demostrar entramos en programación vale vamos al 571 y aquí por el número de serie pues no ponemos el número de serie aquí directamente en otro cercado pulsaríamos como encendido y escape a la vez vamos a ver y ya nos saldría el servicio en programación si vas a esperar vale con lo cual ya estaríamos funcionando con este otro teclado vemos que salimos en programación y salimos en programación vale este se me ha olvidado pero ahora vamos al que en el 90% de las personas van a hacer a poner el teclado cada 37 o cualquier otro teclado vía radio configuración rápida bueno tenemos este teclado tenemos la central apagada y voy a disfrutar perdón por el ruido voy a desconectar el teclado vale ahora mismo el otro teclado no está funcionando vale lo quitamos vamos a comprobar que este teclado no tiene nada vale no saben ni en casa ni nada vale desconecto este teclado lo quitamos vale y ahora tenemos solamente la central y este teclado como se hace la digamos la forma rápida de instalar y que el 99 casi no tiene por ciento de las personas lo va a hacer vale lo que hacemos es primeramente conectamos la corriente eléctrica vale y después ponemos la batería una vez puesto vamos a ver vale una vez puesto esto creo que pasa que la central empieza a funcionar vale y tiene unos 10 minutos está como en escucha cualquier aparato que sea vía radio vale sea detectores o mando de distancia o teclado o cualquier otro módulo se puede dar de alta con lo cual aquí pulsamos en encender y escape y vamos a ver si conecta lo conecta fallo pues otra vez ya está ya ha tomado el fallo será lo más seguro por la hora vamos a la tecla de fallo el 8 y el de base a él el 8 será la hora y el 10 será otro lo vas a comprobar si funciona o no vamos a estar la alarma 1 2 2 3 4 vale esta armada esperamos se conecte o que se apaga el display de acuerdo que como va a estar acá y siempre vale muchas veces incluso ya no se verá nada no está eliminado pero se ve vale para desconectar todas a una tecla la tecla entrar para que se ilumine y pulsamos 1 2 3 4 que es el código que viene de fábrica del código maestro ahora vamos a intentar entrar programación este teclado bueno es que es bidireccional y pues también entra en programación lo malo que no sabes muchas veces en qué parámetros estás vale pero igual para entrar en programación pulsamos entrar y 4 ceros 1 2 3 4 y aquí pone en casa y armario significa que estás en programación y aquí ya vas a la sección que quieras lo que pasa es que no es como el teclado lcd que sabe exactamente qué secciones creo que tienes programar vale pues digamos te salva alguna vez de algún apurillo y para salir de programación igual como siempre borrar y hemos salido de programación con lo cual vemos que funciona perfectamente ahora voy a decir unas cosas sobre este teclado hay una cosa mala que no me guste y al 90 por ciento de instaladores no no le gusta vale algo lo voy a comentar muchas gracias porque vamos hasta el final y ahora voy a comentar por qué lo que no me gusta de estos teclados vale lo que no me gusta es el anclaje el anclaje cuando se queda anclado si hay personas y técnicos o personas que no saben cómo cómo quitar intentan forzar o a jorge en este tornillo de aquí abajo que también me ha pasado al principio y sigan quitando esto mejor salida y esto solamente para actualizar que haré otro vídeo para saber cómo se actualizan estos sensores vía radio vale los que tienen para actualizar que ponen nuevamente upgrade en la parte de abajo porque con estos vale cuál es el problema de estos pues sí para ponerlos vale lo pone muy bien pero después para quitarlos hay que dar un golpe seco de abajo para arriba para para que esto salte voy a hacer con con esto de web siguiente la fuerza que tengo que hacer para para que salte que sí que está se queda muy bien y demás muy bien ayudado pero después para quitarlo si no lo conoces de la gente pues normalmente quitar las baterías también es todos estos teclados los buenos que también se puede puedes poner una fuente alimentación externa es decir si tú pones el teclado cerca del cuadro eléctrico mejor ya se hace es un taladrito aquí al lado para que haya aquí ya los cales y de la fuente de alimentación dejas en el cuadro eléctrico y así que se queda oculta y claro esto ya no va por baterías pero también va por corriente eléctrica con cuando salga corriente eléctrica a todas las baterías porque porque estos teclados tienen un problema que la batería no sé por qué se va muy rápido a jugar al año o incluso antes yo he tenido tuve un cliente pero tenía este tipo de teclado en un bar en un restaurante y cada seis meses tenía que ir a cambiar la batería no dura ni un año fíjense porque lo conectaban por la mañana y al final tenía mucho mucho conexión y desconexión estos teclados van bien la que tengo que reconocer también y son bidireccionales demás se pueden entrar en programación con esto y se pueden programar y demás pero lo que no me gusta es el anclaje este de aquí la verdad es que los deparados lo han puesto demasiado complicado o lo podían puesto bajo una pestañita con un tornillo que es más fácil pero no esto cuando se queda en grado suena pero después para quitarlo hay que hacer mucho hay que hacer mucho mucha fuerza con lo cual hay que tener en cuenta cuando compré estos teclados para quitarnos un golpe seco de abajo para arriba para que para sacarlo y cambiar las baterías lo que sea vale pues ahora vamos a terminar el vídeo muchas gracias aquí termina este tutorial espero que este vídeo les ayude a las personas que no sepan cómo dar de alta la forma más rápida como ya hemos visto en la la configuración rápida pulsando las dos teclas y sea de alta vale creo que pasaba los técnicos que trabajamos con esta con esta marca es muy fácil pero para otros técnicos que no han trabajado o para personas que quieren dar ellos mismos de alta del teclado la verdad es que este vídeo ayuda bastante porque lo ves y pumba no tienes que estar muchas veces en el manual de instrucciones no entiende bien o cómo será en cambio si lo ves físicamente conectará central pulsas a la vez esas dos teclas pumba ya está dado de alta vale con lo cual yo ahora es que he hecho este vídeo porque me han comentado incluso hay un compañero mío que ha tenido duda cómo se daba de alta vigo comida lo de lo hago y por si algún otro compañero que va a una instalación y cómo serán de alta lo que se lo ven en el youtube en estar en el manual que muchas veces más complicado lo ven lo dan de alta y ya está vale y sobre todo recordar suscribiros y dar a la campanita en la descripción le dejaré un link a mi página web en el cual podéis descargar los manuales software y firmware y después si tienes alguna duda o comentario por favor dejarlo en los comentarios y yo sin ningún problema o responderé y si yo los puedo solucionar el problema así cualquier otro compañero del gremio lo puede leer y os puede dar soluciones de acuerdo venga muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias